¡Solo en la cama! ¡Solo en la cama! Y sin nada te bebes ¿Si ahora qué? ¡Si ahora qué? Tengo Bradino Unisito Adentro a disfrutar ¡Si ahora qué? ¡Si ahora qué? Nada por hacer Nada que tener everything ¿Si ahora qué? Nada por hacer, nada que ver, nada por ser de ganarte Sin esa pared, nadie se va a enterar, ni nada, ni nada, ni nada Nada por hacer, nada que ver, nada por ser de ganarte Nada por hacer, nada que ver, nada por ser de ganarte Nada por hacer, nada por ser de ganarte Nada por hacer, nada por ser de ganarte